Hola que tal amigos de nuevo a través de DJ Eddie Rano y les traigo un pack de efectos para tu radio de navidad Ya llega la temporada de fin de año y por supuesto toca vestir nuestra radio con efectos de navidad Y por supuesto en la descripción ustedes van a encontrar un link donde van a encontrar estos efectos Efectos para su radio, cortinas, spots, también están las short bus radio navidad Así que los invito para que se suscriban para que continuamente sigan descargando el montón de material que tengo para ustedes Ahí están los efectos Son muchísimos, muchísimos los efectos Un daño, dos cintas También hay algunos genéricos que ustedes ya podrán modificar y otros que tienen una voz y pueden agregarle otra También algunos villancicos, cortinas Este es un mensaje de Papá Noel para todos los oyentes de esta radio Así que ya saben, suscríbanse a este canal para que sigan descargando todo el material que voy a estarles llevando a través de mi canal de YouTube Recuerda, manito arriba, me gusta, suscríbete, comparte este video para que otras personas también puedan adquirir este excelente Padre ¡Suscríbete al canal!